El Salmo 12 El Salmo 23, versículos 1 al 3, dice El Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. En verdes prados me deja descansar, me conduce junto a arroyos tranquilos. Él renueva mis fuerzas, me guía por sendas correctas y así da honra a su nombre. Vivir en el descanso del alma es una consecuencia de estar en comunión con Dios. No tiene tanto que ver con nuestro entorno. Hay quienes poseen todo lo que quieren y aún así viven ansiosos, temiendo perderlo todo. Y hay quienes no lograron lo que desean y viven ansiosos, temiendo nunca tenerlo. Puede haber dos personas haciendo el mismo trabajo, en el mismo lugar, con el mismo tiempo límite. Sin embargo, una lo hace con calma y la otra llena de ansiedad y preocupación. Cristo es para nosotros todo lo que nosotros necesitamos. Él manifiesta su poder de acuerdo a nuestra necesidad. Cuando dejemos que la presencia de Dios nos llene, seremos capaces de soportar lo que antes nos irritaba. Podremos controlarnos cuando antes nos dejábamos llevar por la ira y la ansiedad. El Señor nos conducirá junto a arroyos tranquilos. Esto significa un estado de confianza y paz. Nos renovará las fuerzas, nos guiará por la senda correcta y así daremos honra a su nombre. Oremos así. Padre Celestial, Tú eres mi Pastor. Me has dado todo lo que necesito. Tú suples todas mis necesidades y sanas todas mis dolencias. Tu poder en mí es el que me llena de calma y bienestar. Dame fuerzas para avanzar y dame sabiduría para andar por la senda correcta. Así daré honra a tu nombre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Te saludamos desde avanzapormás.com Estamos para bendecirte.